¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Enemigos acercándose a 5 metros ¡Vienen dos más por el oeste! ¡Elimínelos! ¡Avanzando! ¡Otra patrulla en la carretera! ¡Mátelos rápido! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Vamos a entrar! ¡Despejado! ¿Despejado? ¡Aquí no hay una mierda! Nikolai, en la fábrica no hay nada, ni rastro de Makarov Debe de haberse trasladado al cuartel de la milicia en el centro del pueblo ¡Pues vamos para allá! ¡Atentos! ¡Tenemos compañía! ¡Rosantes, comienzo! ¡Juri, corra! ¡A mí! ¡Exactiva líos! ¡A mí! ¡Exactiva! ¡A mí, o sea! ¡La bandera! ¡In power! ¡Mátelos! ¡Jóner! ¡La banda van! ¡Bis43 ¡Emット! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Acerca otro vehículo! ¡Destruyalo! ¡Contacto al frente! ¡Fuego de mortero! ¡Arriba! ¡Tenemos que largarnos de aquí! ¡Se va a echar encima toda la milicia! ¡No se pare o le dará un resto de los huevos de morteros! ¡Mortero a la izquierda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Jurie! ¡Jurie, ya lo veo! ¡Siga avanzando! ¡Disparen con morteros desde esa torre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jurie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Silenciados! ¡Un gran número de milicianos se dirigen hacia aquí! Les daremos una calgosa bienvenida a Yuri y al Montero al Tejano. ¡Empece a escupir proyectiles! ¡Cuáles pedazos hay que hacerlos, el Montero! ¡Ha llegado un par de reincios con el Montería! ¡Aviéselo! ¡En la idea sólo hay enemigos! ¡Use el Montero con todo lo que se muere! ¡Siga dándole al Montero! ¡Vamos! ¡Con esto no estará por ahora! ¡Vamos! ¡Tenemos que ir a la iglesia! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Por aquí! ¡Nicolai! ¡Nos acercamos a la iglesia! ¡Seguro que guardan allí el cargamento! ¡Es el único sitio al que pueden haberlo trasladado! ¡Si no está ahí, es que ya va de camino a Europa! ¡Lucemos los dedos! ¡Nos acercamos a la iglesia! ¡Seguro que guardan allí el sitio! ¡Seguro que guardan allí el carajo! ¡Esto es que la vida se muere! ¡Nos acércadas! ¡Seguro que guardan allí el jejebol! ¡Como! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!